¿Qué pedo que nace chavos? ¿Cómo están? Bueno Eh... El 25 de marzo murió Edward Gould Que a Lord of God Tal vez a ustedes no les suene Por el hecho de que no está tan difundido en México Porque es una serie animada de Inglaterra Pero quería demostrar mi... Eh... Mi sentimiento por esto Porque era uno de mis animadores favoritos Al parecer, pues... Ya no va a ser It's War Que descanse en paz Edward Gould Cambiando de tema Como se lo digo de la manera más simple Dejaré de hacer videos en Mexicano Vlogs Después de este video ya no van a ver otro video mío En este canal No sé qué hacer, estoy confundido Regreso a mi vida Tal vez empiece a ser más social Hola Bueno, de por sí, yo soy muy amigable Hola, ¿cómo están? Así que... ¿Qué más le puedo decir? Este video no tiene ningún chiste Y... Eso es todo Fue un gusto compartir con ustedes Con los pocos que me vieron Y con las personas que me apoyaron Y ya Ya Eh... Hasta luego Nos vemos Bye Bye